Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonella Guzmán, soy estudiante avanzada de la carrera Licenciatura en Educación para la Salud, perteneciendo a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Juventud. En esta oportunidad tengo el agrado de compartir con ustedes cuáles fueron mis motivaciones con las cuales me incliné a la investigación del campo de la salud desde una mirada social. El año pasado, el antiaño pasado, después de haber realizado mi trabajo de campo para la obtención del título técnico en educador sanitario, haber puesto todos mis conocimientos adquiridos durante la cursada, aprender a analizar categorías, realizar una búsqueda bibliográfica y todo lo que conlleva sistematizar datos, despertó en mí el interés por realizar trabajo en la investigación. El año pasado, gracias al acompañamiento y el incluso por parte de los profesores, el doctor Omar Jerez y la licitación de los profesores, decidí postularles médicas a las de CACIM, que se ha ocurrido por el Instituto Internacional de Educación de Ciencias Sociales, la cual salí seleccionada. El proyecto de investigación se titula como Representaciones Sociales de los Hábitos Alimentarios en las Familias de los Sectores Populares Urbanos de las Tierras Bajas de la provincia de Jujuy. Dicha finalidad es analizar las representaciones sociales de los hábitos alimentarios de las familias ubicadas en los acercamientos de la periferia de la ciudad de San Pedro y Libertador General de San Martín. Al respecto, a mí me interesa investigar a partir de las modificaciones y transformaciones urbanas generadas por la aplicación de políticas públicas, cómo impacta sobre las representaciones sociales y alimentarias de las familias que se encuentran en dichos sectores urbanos. Siguiendo esta línea, como metodología de trabajo, recuerdo llevarlo a cabo desde un dispositivo respectivo, donde se busca interpretar los significados de los retornos de las familias en sus prácticas alimentarias, de las cuales responden a su vida, en las trayectorias, en las trayectorias, contradicciones y tensiones surgidas por las estructuras sociales y donde están interesadas. Adoptando un enfoque interpretativo donde se interesa destrozar los fenómenos en sus propios términos desde la perspectiva de los propios actores. Por consiguiente, espero que este trabajo sirva y sea de utilidad para sentar base en la información acerca de este tema que son sus prácticas alimentarias. Y por último, y para ir cerrando, invito a los compañeros que están forzando los últimos años de su carrera, a que puedan interesarse por realizar trabajo de investigación. Si bien realizar un trabajo de investigación requiere de esfuerzo, dedicación, compromiso, responsabilidad, perseverancia, pero sobre todo disciplina, ¿qué mejor que ir aportando nuevos conocimientos desde que somos estudiantes, ¿no? Y para ir cerrando y dando gracias por el espacio brindado, les pido con una frase del querido Albert Georgi, que dice, investigar es ver lo que el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha visto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.